Yo con la directora de la consultora Cifra, Mariana Pomies, gracias por venir, buenos días. Bienvenida. Todos medio zombies estamos hoy. Casi sin dormir, pero manteniendo el porte. Bien, manteniendo el porte y manteniendo los números. Manteniendo los números, sí, realmente nosotros vimos esta diferencia ajustada desde el principio y de hecho en el canal y el canal 12 fuimos los primeros en dar esos números, pero no por un acto de irresponsabilidad, o sea, estábamos convencidos de que los números eran buenos y que la diferencia iba a ser muy ajustada, sí, pero que era muy difícil que cambiara. En algún momento inclusive dijiste al comienzo, a las 20.32, que inclusive lo del margen de error estaba allí como un punto importante, pero... Sí, pero era muy clara, nosotros mirábamos, analizábamos por región, por localidad, veíamos que era todo razonable, que todo estaba funcionando bien y que además la gente quería saber quién ganó, o sea, que se merecían, si nosotros estábamos tranquilos y seguros de esto, saberlo. Y me parece que en eso, desde el canal y desde todo el equipo, fue lo que tratamos de transmitir. Ahora, Mariana, la diferencia fue mucho más ajustada de lo que se esperaba. ¿Qué pudo haber pasado? Yo creo que hay una conjunción de factores. Le voy a decir algo como muy... lo más fácil es echarle la culpa a Manini. Sí, pero no es solo eso. Sí, creo que tiene algo de responsabilidad, pero no es todo. Hay un montón de cosas, hay una campaña que uno puede evaluarla desde el punto de vista técnico como errática del Frente Amplio, pero yo creo que hay cosas que lograron transmitir, al uruguayo le cuesta cambiar, al uruguayo las innovaciones o los cambios, no estamos tan bien, pero capaz que arriesgarnos algo nuevo. ¿Se vio venir que se explicaba la diferencia? Bueno, nosotros hasta el domingo, nuestro pronóstico nos daba 5 la encuesta y nuestra proyección la dimos a 6. O sea, nosotros nos daba 47-42 la cifra que publicamos el lunes y nuestro pronóstico fue que subía hasta 44,5 y 51,5. Ahí tenés, para mí, una explicación de que de esa encuesta que daba 47-42 y donde todavía había algún voto no decidido, puede haber perfectamente habido un movimiento sobre el final con el episodio del video de Manini, con mucha gente que se le generó una duda y que de repente también vio esa campaña errática, que no le gustó el tono final de Martínez, pero que se le generó alguna duda en alguna cuestión, en algún derecho, por alguna declaración de alguien del último mes que en el conjunto no lo tenía, pero que ese derecho le parece muy importante o que fue votante frente amplista y la coalición, como termina planteada, le genera cierto miedo, más, me parece, el propio efecto de las encuestas. Que haya gente que haya visto, bueno, esto ya está, yo no tengo que votar, también. No le doy mi voto a la coalición porque hay cosas que no me convencen. También ahí te falta un análisis que tiene que ver con las resistencias al propio Lacalle Pou. Es una figura que si bien mejoró muchísimo en su simpatía en el último mes, históricamente ha tenido muchas resistencias. Y hay gente que dice, bueno, todo bien, yo quiero el cambio, pero no termina de sintonizar. Y el voto del exterior, ¿no? Bueno, el voto del exterior también, no terminan de aparecer las cifras oficiales, nosotros sabíamos y hablábamos del voto del exterior esa semana, pero nunca estimamos si realmente entraron 55 mil personas, de las cuales yo estimo que no todos votaron al Frente Amplio y que ni siquiera no todos votaron, porque muchos vienen con los hijos. 40 mil votos. Si efectivamente hubo 40 mil personas que votaron, ¿cuántos de esos fueron? Puede ser un punto y medio, sí. Y ahí tenés el 42, un punto y medio, más este movimiento final, y el Frente terminó en 47. Otro tema, nosotros distribuimos un 6% de indecisos. Y yo creo que también en esa distribución puede no haber sido exacta. ¿Por qué? Porque subestimamos tal vez el voto, no le quiero decir, el voto oculto, es decir, gente que pensamos que iba a ir mayoritariamente a la calle Pou, pero muchos de esos terminaron votando a Martínez. ¿Por qué? Bueno, es el menos malo. Es el que menos miedo me da. No me convence del todo, pero el otro me convence menos. Mariana, al revés de lo que pasó en la primera vuelta, y ahí hay un concepto que es el espiral del silencio respecto al voto vergonzoso, que me parece que es... Oculto, mejor que vergonzante. Oculto, sí, oculto. Que me parece que es importante, que la primera vuelta se dio hacia la coalición y que ahora se va a hacer frente. Y nosotros estimamos que se iba a comportar igual. Y ahí sí puede haber habido una subestimación de ese comportamiento del frente. Yo creo que hubo un montón de factores que estuvieron afectando eso y que juntos se dirigieron hacia un solo lugar. Pero también me parece destacar que la cosa ya está resuelta. O sea, que entiendo o no entiendo, pero la postura del frente de vamos a esperar a contar. Pero hoy ya tenemos presidente, el presidente de la calle Pobo, es casi imposible que esto se revierta. Tú decías, bueno, de los 28 mil, ¿cuántos deberían ir para uno y para otro? De los 35. Perdón, 28 mil es la diferencia. ¿Cómo tendría que agotarse eso? Ya sabemos que históricamente... Porque acá no es tendencia ni cómo los adjudico. Sabemos quiénes son los votos observados, cuál ha sido su comportamiento histórico y más o menos son las mismas personas. Y es el 27 de octubre, además, la última muestra que tenés de esos votos. Exactamente, exactamente. Y por más que varíe, tiene que variar demasiado. O sea... Exactamente. No tiene ninguna lógica y la gente se comporta con cierta lógica. Entonces, por eso es que se puede dar un resultado. Por eso Luis Eduardo en el 94 pudo dar un resultado con datos a las 10 de la noche cuando la corte no tenía acotado nada y ese resultado al final fue más exiguo que este la diferencia. Sí, y por eso ayer lo dimos. Por eso mismo que tú estás diciendo, ayer nosotros 8 y media dijimos, bueno, el presidente es la calle POU y la gente se podía ir a dormir convencida de eso y fue lo que desde el canal apostamos a comunicar. Bien, sí, claro. Eso generó lo que pasa que cuando dijiste ajustado y después, bueno, lo que se manejó en otras encuestadoras es incertidumbre que se generó. Pero realmente nosotros, yo no la veía. Yo veía mis números y siempre iban para el mismo lado. O sea, llegaban nuevos datos y nunca se revertía eso. Y con los números de 100% escrutados mantenés esos números por las razones que no explicaron. Estamos fe con Juanchi que detrás de cámaras estaba el equipo trabajando y que la persona que tenía los números adelante miraba los números y nos decía esto es así, confíen en la fuente, confíen en los datos y ahí la diferencia era un poco mayor, era 2%, pero bueno, 1,2 está dentro de la fuente. Pero sabemos que había mucha cautela de parte de la competencia en otros canales, pero realmente nuestro trabajo nos indicaba esto y confiamos en eso y creo que el canal también apostó a eso. ¿Cuántas llamadas recibiste ayer de ambos partidos? Bueno, yo tenía la ventaja de que estaba sentadita en el piso con el teléfono silenciado. Entonces veía que sonaba, pero no podía hacer nada. Y te veían ahí. Claro, sabía que no era de mala onda. Es que no pudo contestar. Bueno, te veían a la tele, pero debes haber tenido una cantidad de llamadas perdidas porque nos preguntaban a nosotros, a los periodistas siempre, si teníamos más datos. Y le decíamos, mira a Mariana, porque los datos los tiene ella y por eso supongo que te estarían llamando. No, te iba a hacer otra consulta de la situación de Martínez, porque decíamos, bueno, un factor puede ser la gente que vino al extranjero, otro factor fue el final de campaña, el voto a voto o el video de Manini y Ríos. Pero ¿cuánto puede haber cambiado que apareciera en escena nuevamente Mujica? O sea, que no había sido el apoyo fuerte para Martínez. Y que ayer no se lo vio. Que ayer no se lo vio. Bueno, vos estabas en el búnker. Yo estaba en el otro, pero no se lo vio. Era una ausencia en ese escenario, ¿no? Con todos los otros líderes. A mí me llamó la atención. Ni él ni Lucía. Lo que pasa es que en realidad, un poco con Mujica, se apostaba a recuperar determinados votos del interior. Y me parece que la recuperación más grande del frente se da justamente en los dos departamentos donde el frente es fuerte y es una diferencia muy importante. O sea, si sumás Canelones más Montevideo, el frente sacó 100.000 votos más de lo que sacó en octubre. Un poquito más de 100.000 votos más. Y eso es... En Montevideo son casi seis puntos que crecen. Es una locura. Bueno, ahí hay... Porque además se habló mucho de dónde estaba el electorado, de dónde había perdido el frente. Y si Martínez recupera por ahí, parece tener más mérito él en esa recuperación en el final. O él, o bueno... La estrategia a la que él apostó que fue el voto a voto. Él, o la militancia. O la militancia, exactamente. Por eso, él dejó. En ese sentido. Yo le diría a muchos dirigentes frente a amplistas. Dirigentes, estoy hablando de tercer y cuarto orden, ¿no? En Twitter, que lo sigo. Y la verdad que muchos de ellos lo que destacaban no era Martínez ni Mujica. La gente. Destacaban cómo habían... Se habían puesto la campaña al hombro. A un molesto son Martínez. Yendo puerta por puerta. No solo puerta por puerta, la campaña en las redes. Buscando, exactamente. La campaña en las redes aportó mucho a la emotividad, al convencer al amigo, al... Circulaban WhatsApp. El boca a boca, ¿no? Circulaban WhatsApp de todo tipo. Se hicieron videítos. Hemos visto montones de videítos hechos con cosas que se arreglaban. Ahora, lo más interesante es que cuando... Pero muchos pensaban que eso no iba a mover la aguja. Bueno, claro. A eso iba. Y la movió. Que cuando las encuestas daban siete hasta diez de diferencia, en las internas se decía le van a pasar factura como padre de la derrota a Martínez. Y este resultado, con una diferencia tan exigua, obviamente deja a un Martínez bastante más fortalecido de lo que se preveía. Sí, o por eso solo la letra contraria es decir, fa, y si Martínez hubiera hecho una campaña un poco mejor... ¿Por qué? O el frente. No podíamos dar ganado. ¿Por qué Martínez o el frente? No, bueno, en esa mirada que hace el Jaina. Pero yo creo que sí, que el frente debería hacer una autocrítica de decir, ¿realmente todo el frente se puso la campaña al hombro? ¿O dejaron algunos? ¿Qué hubiera pasado si todo el frente... Estaba más cerca de lo que parecía. Y ahí es donde algunos en el frente están enojados con las encuestadoras. Y dicen, no, si nos hubieran dado más cerca, entonces... Pero no es nuestra responsabilidad. O sea, primero, se enojaron ahí, se enojaron antes cuando les dijimos que no iban a tener más de 40 y no lo tuvieron y ahí no le creyeron y ahora le creían. O sea, yo creo que echarle la culpa al mensajero... Además Martínez dice que hay una gesta épica es porque en algún momento sintió que realmente estaba lejos. La cara de derrota que tenían todo este mes todos los candidatos... Ha circulado una foto de todos en el escenario con realmente rostros muy apesadumbrados. Salvo Martínez. Ayer Martínez tenía una cara que no había tenido en este mes de satisfacción. Sí, pero ayer de noche, ni siquiera ayer de tarde. No, no, de tarde estaba enojadísimo. Cuando tuvo que salir a visitar... Tuvo que salir o le dijeron que saliera. Sí, bueno, no sé, estaba enojado. Pero sin embargo, cuando subió al Estado tenía una cara de tranquilidad que no había tenido en este mes. Él sale fortalecido políticamente. Sin duda, sin duda, porque una historia hubiera sido distinta si, bueno, la diferencia hubiera... Nosotros veíamos una diferencia de seis, cinco puntos. Y ahora su futuro político puede tener un matiz, ¿no? Se hablaba de... tengo la percepción además, Mariana, de que muchas de las cosas que hablamos, desde el voto del exterior hasta el episodio del video de Marini y este voto más consciente y en función del resultado de las encuestas y entonces no necesito votar. Es un voto también más concentrado en Montevideo y en Canelones. Sí. Que es donde se da el... Y el otro es un voto que ya estaba más definido y que fue para Montevideo. Sí, en el interior crece un poquito, pero donde más crece es en Montevideo y Canelones. Claro. Pero lo cierto también es que el Frente recupera en cantidad, no necesariamente son los mismos, casi el nivel de votación que había tenido en octubre de hace cinco años. Yo creo que además hoy los uruguayos podemos tener la posibilidad a través de las redes, de los grupos, etcétera, ver esto que estamos comentando y conocer gente que en estas últimas horas tomó una decisión distinta, estaba por votar en blanco y votó a Martínez, estaba por votar... Bueno, el voto en blanco fue bajo. La calle y votó en blanco. Que ese es interesante. Y además cuando pasas de uno a otro, ese voto vale doble. Sí, exactamente. Dos cosas, o se definió en último momento el de voto en blanco o lo que decías hoy, ¿no? Que de repente no querían decir lo que iban a votar. Sí. Nosotros igual estimamos, si se acuerdan, nuestra estimación final era que el voto iba a ser cuatro en blanco y anulado. Fue 3,7. Porque veíamos que estaba muy polarizado. Lo que sí pensábamos que esa polarización favorecía a la calle Pou. Terminó favoreciéndolo porque ganó. Sí. Pero la diferencia es muchísimo más chica que la que nosotros veíamos. Eso es lo otro, ¿no? Más allá de todo esto que estamos hablando que queda en la anécdota de la noche y algunas consecuencias políticas que vienen después, lo que estaba en juego acá era el gobierno de los próximos cinco años, ¿no? Y el presidente va a ser la calle Pou. Sin duda que... Y eso es lo que tendríamos que estar hablando hoy, ¿no? El próximo presidente por cinco años es la calle Pou. Ahora, no es lo mismo ganar con una diferencia cómoda que con una respuesta de la población de casi una mitad que no está tan convencido que tu proyecto... La realidad es que la coalición ganó en el Parlamento y ganó el Balotage. Sí. ¿No? Y va a estar al frente del Poder Ejecutivo. La calle Pou va a ser el próximo presidente y Beatriz Argemón la vicepresidenta. Pero este resultado nos permite a los que nos interesa analizar la política mucha más tela para cortar de lo que hubiera sido un resultado de seis, siete puntos de diferencia porque, de hecho, ahora ya podemos empezar a evaluar qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en la interna del Frente Amplio. Podemos empezar a evaluar si en realidad se le adjudica a Manini Ríos y su video alguna intención de lo que fue este resultado más ajustado. Que ya sabemos qué es lo que piensan en la cercanía de la calle Pou. Exactamente. Hay muchas lecturas para hacer. Yo creo que la primer lectura la hicieron en su momento los militantes del Frente Amplio que estaban en la calle y el primer canto que les salió fue Milicos Nunca Más. Sí, exacto. O sea, lo sintieron de esa manera. Sí. Sintieron que lo que había pasado ayer era una bofetada al que les había dicho o al que había hecho un video para que no los votase. Así lo sintieron y así lo expresaron. Yo creo que es interesante analizar también, como tú decías, lo que nos gusta, el impacto que tienen esas cosas. O sea, qué cosas hacen que a la gente les salga la defensa de la democracia más de piel. Porque uno veía las redes y era una indignación y no solo de votantes del Frente. O sea, a los uruguayos esas cosas nos molestan. Se acumuló con el video. Le reclamaban a los uruguayos con la carta. Se potenciaron esas dos cosas. Le reclamaban que se pronunciaran a los dirigentes de la oposición que se amparaban en la veda. Eso fue un error. Eso fue un error. Ampararse en la veda fue un error porque me parece que si todos hubieran salido rápidamente a desmarcarse y decir esto es un disparate. Pero es que defender la democracia no entra en la veda. Por eso. En la veda entra otra cosa. Pero además, a ver, en las redes dos días antes, desde el viernes que circula podrían haber hecho sus comentarios. Sí, claro. Rechazo profundo. Y eso hubiera ayudado a impactar. Tal, fue lo único. Y Pablo Mieres. Mieres también. Mariana, más allá del video, en estos días, post-video, el protagonismo de Manini que ha tomado, porque llegó un momento que ayer que era el Frente y el tema Manini en las redes. ¿No es un protagonismo, digamos, inusual a raíz de estos incidentes? Bueno, sí, es inusual. El tema es cómo lo maneja ahora la coalición lo tiene que manejar. Ayer Manini igual dio unas pistas que tuvo un discurso muy mesurado cuando habló. Si bien no reconoció la gravedad y no se da cuenta de lo que eso implica, llamó a la unidad, a la sensibilidad hacia los problemas de la gente. Es mucho más peligroso eso que acabas de decir. Lo segundo. Que no se da cuenta. Una cosa es no reconocer y otra cosa es que no se da cuenta. Pero por otro lado, él dijo, yo no voy a estar en el gabinete y Cabildo Abierto no va a estar en el gabinete. Sí, Manini ha tenido gestos, lo hablábamos la semana pasada, ¿te acordás? Que él estuviera haciendo un acto final separado, más allá de que estuviera Irene Moreira allí representando a Cabildo Abierto. Manini hizo el acto por su cuenta final, más el episodio del video. Él parece estar marcando un protagonismo. Él ha sido el que siempre estuvo más distante de la coalición. Sí, pero también, o sea, yo creo que y ahora la calle PON lo necesita, necesita los votos en el parlamento de Cabildo Abierto. o sí. Pero ellos están aparentemente desmarcando de integrar el Ejecutivo. O sea, nosotros apoyamos, le dimos nuestros votos, pero no vamos a estar ahí poniendo la carita. qué fuerza tiene también Cabildo Abierto con respecto a su estructura y a si esos diputados, sobre todo los diputados, le responden a lo largo de todo el periodo. Es un partido nuevo y no sabemos, y hay gente nueva en el parlamento, no sabemos los antecedentes. Pero a mí esa señal ayer me llamó la atención porque uno daba por descontado, se hablaba de qué ministerios iba a tener Cabildo Abierto. Gente que está en el detalle, incluso ayer dice que durante el discurso de la calle POU al único que no vieron a aplaudir de los que estaban arriba del escenario fue a Manini Ríos. Es hilar muy fino, ¿no? Pero son detalles semióticos que... Bueno, ahora Richard lo va a poder analizar. Quería preguntarle, en la tarde con respecto a lo que estás diciendo además. Estaba la duda si Manini Ríos iba a ir a la sede del Partido Nacional. Después nos avisaron que sí que iba... De hecho, primero dio la conferencia de prensa en su sede. Exacto, pero que no lo iban a dejar hablar. Bueno, eso estuvo bien. Hablaron muy poco. Claro, porque la idea es que cuando él llegara ahí no le quitara protagonismo a lo que se estaba celebrando, o sea, sacar lo que tuviera que decir fuera de ese momento que en realidad él iba a ir. La idea era una celebración de una victoria. Hoy el observador da que el gabinete será tres ministerios para el Partido Colorado, dos para Manini y uno para Mieres. Ayer dijo que no. Que además lo ponen como ministro del Trabajo. Tal vez, mirá, esto ya es más especulación todavía, pero tal vez en la propia negociación sobre cómo integrar el gabinete, Manini haya tenido alguna diferencia y eso lo esté llevando a decir que no acepta. Capaz que no quiere que el Partido Colorado tenga tres y él tener dos. Ellos votaron doce, nosotros votamos once, me necesitas a mí tanto como a él. Lo otro, Mariana, me parece que entre el resultado de ayer y el himno en la rambla del viernes, del sábado, perdón, durante la veda, hay como un llamado de la ciudadanía al sistema político a componer, ¿no? Sí, a componer y a defender la democracia y a decir qué sí y qué no es bueno para el país. al Freddy y a la coalición sobre todo. A la coalición que le toca gobernar hay un mensaje muy claro. Más allá de si se debe o no a eso, la indignación que uno vio estos días habla de que se espera de la clase política una defensa. Vamos a decir, bueno, hasta acá no... Hay cosas que no. Juanchi tiene sus dudas. Tengo mis dudas porque en definitiva a Martínez le faltó en su discurso la parte de reconocer al otro. Sin duda. Y no la tuvo. Ya no digo de que aceptara la derrota y que reconocera... Bueno, pero ese Martínez y no la ciudadanía. Ese Martínez. Martínez no estuvo a la altura del desafío que la ciudadanía está planteando para mí. Martínez fue el que habló. Sí, sí, claro. Lo que piensa lo demás no lo sé. Yo voy a Martínez. Martínez fue el que habló. Es verdad. Tenés razón. Yo creo que eso fue hasta un poco irresponsable. ¿No? Porque ayer hablábamos. La gente tiene que convivir. Blancos o votantes de la coalición y votantes del frente están conviviendo hoy en distintos lugares de trabajo y todos se sienten ganadores. No. Está bien, ganó el país. Pero en realidad ya tenemos un presidente y hubiera sido bueno que el discurso sí había que aplacar a las masas. Era muy difícil también. Nosotros nos reíamos fuera de cámara. ¿Cómo le decís a la gente bueno, váyanse a sus casas después de horas de estar esperando y gente que ya creía que estaba todo perdido y había recuperado las esperanzas? Es muy difícil eso. Pero yo creo que ahí el discurso llamaba a la responsabilidad. O sea, alegrémonos y festejemos por lo que conquistamos porque fue un crecimiento inesperado o una votación inesperada pero ya hay un presidente electo. El Frente Amplio sigue de pie y reconocemos la derrota. Y vamos a estar ahí marcándole los talones. Somos la oposición más grande de la historia. Porque estuvimos muy cerca. Pero ayer lo que nos dio la sensación que me parece que es algo que no se ha comentado mucho que la calle Pogo aparte de que va a ser el próximo presidente en definitiva lo que hizo fue un logro muy importante que él lo fue construyendo a poco y que ganó a pesar de que su aliado más inesperado que era Cabildo abierto también le jugaba en contra a la hora de apelar al voto de centro. Entonces le sumó votos Cabildo. Sin duda que le sumó votos. Pero le hubiera sumado mejor si hubiera tenido un partido con experiencia política. Exactamente. Cabildo no la tenía. Otra cosa que me parece destacar que lo hablamos la semana pasada es de la aparente obediencia de la gente a lo que los partidos decían. Yo creo que él armó una muy buena coalición de los líderes pero la población no respondió también a esa coalición porque hay casi 9% de votos ocho y pico que no votaron a la coalición y que se fueron a votar al frente. Nosotros veíamos una mayor obediencia y volvió a pasar lo que había pasado otras veces. La gente terminó eligiendo más allá de lo que dijeran sus líderes la opción que consideraba mejor o menos mal. Que a veces no siquiera son sus líderes es a quien votó en octubre. Exactamente. Pero nosotros veíamos una mayor obediencia que no se dio. Bien, Mariana muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Por favor. Hoy te vamos a ver también en Telemundo. Seguimos en Telemundo. Exacto, gracias Mariana. Gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso estuvimos hablando mucho de cómo analizar esos discursos también cómo analizar a Guido Manini Ríos porque no más allá de todo fue uno de los...